Bueno, que Petro ahora está montando en Cafir, está muy bien, la gente en Colombia está montando en bicicleta cuando puede montar en alguna cosa y él monta en Cafir. Esto es increíble. Vimos al presidente Petro muy orgulloso de una hazaña, yo no recuerdo ningún presidente hubiera hecho este tipo de espectáculo, además innecesario. Gustavo Petro publicó el primero de octubre, o sea el día sábado, el día sábado, se publicó lo siguiente. Hoy superamos la velocidad del sonido en un Cafir, compartimos con el cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea y aparece el presidente Petro disfrazado de piloto de avión de combate con gafas oscuras, gorra de la Fuerza Aérea y obviamente el overall que lo identifica así con las prendas para el tema de flujo de sangre y demás. Bueno, Petro montando en Cafir, Petro que ha sido enemigo de los aviones, elimino sobre todo enemigo de los aviones de combate, porque ya le habíamos leído algunos trinos donde él decía que era inconcebible que aviones de combate surcaran los cielos de Bogotá y que qué podía pasar con la gente que había en Bogotá. Pues muy bien, celebraba el que se había montado en un avión de combate. Nos dimos a la tarea de buscar cuánto cuesta la hora de un Cafir en el aire son cerca de 73 millones de pesos, lo que cuesta la hora de un avión Cafir moviéndose. Ahí está incluida la depreciación del avión. No, 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 sabe que no, 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 ahí no está incluido, no. Son los costos indirectos. Claro, tiene razón, tiene razón. La gasolina y el piloto y el desgaste mecánico, pero no pues la depreciación del avión, que no tenemos aviones de combate, ya los tenemos que cambiar por otros, de manera pues que en eso está Petro montando el Cafir. Ya no resiste más actualizaciones el equipo, que le ha hecho dos desde 1986, si mal no estoy, se viene haciendo ese tipo de actualizaciones, pero ya no la resiste sobre temas de sistemas hidráulicos y demás, que ya son muy avanzados hoy en otro tipo de aeronaves. Es más, Cafir, que son israelíes, no se producen ya en el mundo y por lo mismo pensar en repuestos es imposible. El caso es que el presidente Petro... Ya dijeron que no había más repuestos. No, 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 no hay más. Pero el presidente monta en este avión y yo le pregunto a los amigos ambientalistas, animalistas y demás que siguen a Gustavo Petro, si es que esos Cafir funcionan con energía solar o con agua. ¿Con qué funcionan los Cafir? Pues él es enemigo del gasto del combustible y del petróleo. Son grandes demandantes de combustible.